La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada a robar catalizadores en España y Francia. En total han sido detenidas 5 personas y se han intervenido miles de catalizadores, 26.000 euros en metálico y 3 diamantes, entre otros efectos. El objetivo de la red era separar los metales preciosos, platino, rodio y paladio, que contienen los catalizadores. Los detenidos de origen rumano tienen entre 28 y 40 años y se les acusa de delitos de pertenencia a organización criminal y robos con fuerza. Se les atribuye la comisión de 69 sustracciones y se investiga su participación en otras 200. Los ladrones aparcaban su furgoneta junto al vehículo seleccionado y mientras unos vigilaban, los demás realizaban los robos. Los dueños de los vehículos no se daban cuenta en el momento, puesto que seguían funcionando. Ahora se investiga si la red, además, comercializaba los metales en otros países de Europa o los vendían a empresas españolas. Los dos más, intereses... Los dos. Los detenidos de origen arrebató